Alfredo Vasco en la final de la Copa de San Isidro, terneo abierto de Moscú. Club Buena Vista, se juega en la cancha 1 del club. Esta final de jornada, durísimos encuentros. Alfredo que ganó rápido, tuvo que batallar muchísimo con Mazzarone, pero después logró un 6-2 y un 6-0 en la semifinal ante un Guitemann desconocido que ahora tiene que medirse con Xiochi. Mejor que Xiochi del otro lado, jugador sumamente regular, poniendo a prueba la cabeza, poniendo a prueba los nervios, la continuidad. A ver qué pasa. A ver si en ese terreno de juego se puede meter y ganar un punto. Tratando de no arriesgar. Lo que sea tenis nada más. Bien, ahí, Jorge, tirando un misil en la paralela, para sorprenderlo, Alfredo. Y lo ven, eh. Es interesante. Hay mucho peloteo, hay mucho ida y vuelta. Y vos lo estás disfrutando en la pantalla de circuitotenis.com Nosotros dejamos a los chicos en este pequeño fragmento de lo que es la final del Alberto de Moscú para circuitotenis Leandro Ferrari.